Mastia, Cartadast, Cartagonova, Cartagena, una misma ciudad, distintos nombres. Una urbe mediterránea que hace más de 22 siglos jugó un papel primordial en la historia. De hecho, fue uno de los principales escenarios en que se dirimió la disputa entre púnicos y romanos por el control del mare nostrum. Episodios históricos que comenzaron con la fundación por Asdrúbal de Cartadast, la nueva capital cartaginesa, sobre el solar de la ciudad íbera de Mastia, hacia el año 229 a.C. Acontecimientos que se continuaron con el nuevo caudillaje de Aníbal Barca a la muerte de aquel. El inicio de la Segunda Guerra Púnica tras el ataque cartaginesa Sagunto. La marcha de Aníbal hacia Roma para intentar trasladar el escenario del conflicto a tierras itálicas. Y el ataque, en el año 209 a.C., de Publio Cornelio Escipión a Cartadas, que pasó a manos romanas. Ello supuso el inicio de una dominación de más de seis siglos durante los cuales la ciudad vivió alguno de sus momentos de máximo esplendor. Testimonio de esa etapa son los numerosos vestigios arqueológicos como el teatro, el anfiteatro, el agusteum, el decumano, la torre ciega o la casa de la fortuna. Una rica historia que cada año desde 1990 miles de cartageneros hacen revivir vistiéndose de cartaginés o de romano y recreando los episodios históricos y legendarios que nos transmitieron los autores latinos.